Estoy en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. ¡Hala! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hola! Estoy dando del mejor wiki de Italia. No me lo creo. Pero está bien. Ya ves. Sí. ¿Dónde estamos? ¡Pompey! 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 ¿Dónde estamos? ¡Pompey! 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 Estamos en el Campanario de Pompey. La Catedral de Pompey. ¡Pompey! ¡Pompey! ¡Ahora! La Útua, la Catedral de Pompey. Una, más Mentira. Si! ¡Pompey! ¡Chau! 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 ¡Saludos! ¡Chau! ¡Es video! ¡Es todo video! ¡Chao! ¡Qué guapo! ¡Está pinchado de casa! Gracias por ver el video.